UGUNA FAMILIA DE 10 La paso buscando a Gertrubis para que lo cuide Y eso cansa y así, güey Si ella no está, no es mi culpa Carlos En un momento te ayudo, Renatis ¡Ay! Nada más déjame darle un atrapeado al departamento Que ya huele peor que el apestoso de Gedeondolfo ¿Aldolfo? ¿Cuántas veces tengo que decirle que aldolfo, papi suegra? Pero el lugar está limpio Apenas trapeé hace una hora Ahora tengo que limpiar esto para no ayudarte Digo, porque se cayó sin querer ¡Sapo! 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 Los inquilinos de este edificio protestan de forma unánime Contra el estrepitoso ruido provocado Por el llanto de dos bebés y una enferma dramática ¡Yo no soy dramática! ¡Callen a la ruca! ¿Quién dijo eso? ¡Ay, Victoria, que te calles! ¿Más? O se callan o se me salen de patitas a la calle Reciban un cordial saludo con el cariño de siempre Silvia Pinal ¡Te chale! ¡Ay, qué vida tan dura la del mesero! Pero qué bueno que está aquí el aldolfo Ese me hacía trabajar el doble Era un... ¡Uy! ¡Maldito pelo de French Poodle! ¡Me mandó la maldición del Capitán Cavernícola! Bu, 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 buenas, buenas tardes Bienvenida a la palmera cocotera ¿Gusta usted ver el menú? No, gracias, no vine a comer Vengo a reclamar lo que es mío ¿De casualidad no ha visto por acá un tipo bien zafado Que se siente el dueño de Acapulco? Ah, pues ¿a cuál de los tres chiflados de Acapulco se refiere usted, señorita? Porque, mire, conozco el diamante negro para el suelo Conozco al chano de la quebrada Andrés García Y conozco al sol de Barra Vieja, Luis Miguel No, no, no es ninguno de esos Yo hablo de Olegario Patrón Ah, el gruñón sin embarcación Que está barbón y que ya se le ve el avión Sí, ese lo describió a la perfección ¿Y dónde está ese miserable? Pues no lo he visto Solo se aparece por aquí cuando tiene ganas de molestar a un tipo como yo Amante improvisado Que no sabe contar, que no tiene un centavo Usted es muy gracioso Me presento, Plácido López Turubiates Aguado Turubiates por parte de padre y Aguado por parte de madre Pero usted puede decirme Plácido ¡Plácido! Polizón de lancha de pedales de Chapultepec ¿Por qué está perdiendo el tiempo? ¿Lo ve? Solo se aparece para fregarme No le hables así, intento de capitán de flotis de chapoteadero Vengo por mis regalías Ni porque te dejé la mitad de mi club de playa ¿Has sido capaz de levantar cabeza? ¿Papá? ¿Es su mamá? No hombre, papá hola ¿Se puede saber que hacía usted chacoteando con mi mujer a solas? ¿Su mujer? Esta carismática y joven dama es su mujer ¿Por qué la sorpresa? Hombre, porque como que no combinan las persianas con el tapete ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Kurm Todavía Una Gracias.